Sí, el 4 de San Benito, lo tengo que tomar ahora porque después no sé si pasa. ¿La ves que mañana hay paro? Sí, 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 me enteré, por eso me voy ahora. ¿Cómo vas a ser? ¿Trabajás en Paraná? No, 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 trabajo en San Benito, así que bastante bien. ¿Y de dónde sos? De San Benito, de San Benito. ¿Así que para qué viniste aquí? A visitar a mi novio. Bueno, bueno, entonces... Una visita de estrés. Mañana entonces va a ser medio complicado poder visitarlo. Sí, mañana sí, sí, sí. Así que bueno, me enteré y ya me vino a tomar alcohol. ¿Cómo tomaste esta medida, esta decisión de los trabajadores de UCTA? Sí, me parece bien porque tanto ellos como todos necesitan trabajar y necesitan tener el dinero, ¿no? ¿Qué tal? ¿Esperando cuál? Línea 1. ¿Sabés del paro de ahora? A las 00 comienza el paro de colectivos. ¿Sabías? Sí, me comentaron, pero de boca en boca no lo había visto en ningún lado, en ningún noticiero. Ya está decidida esta medida exactamente. ¿Vos de dónde sos? ¿Venís acá por casualidad o trabajás en el centro? No, justo vine a una actividad que hago recreativa y bueno, me enteré ahí. Así que, pero no, bien, por mis horarios ando bien, digamos. ¿De qué zona sos? De la zona del Chango Más, por ahí. ¿Está llegando tu colectivo? Sí, gracias. Bueno, la gente va tomando entonces estos colectivos. Obviamente que todos quieren llegar prontamente a su casa. ¿Qué tal? ¿Sabés de la medida de mañana que hay paro? Eh, sí, sé. Y nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás estudiando? Sí, voy a la escuela, voy a la secundaria. ¿Y? Y nada, no me, o sea, no, para de hacer cosas a todo, pero bueno, es lo que hacen, no sé. ¿Vas a llegar a la escuela de otra manera, tomando otra medida, un remis? Sí, tuve que tomar otras medidas. ¿A qué escuela vas? Bueno, me voy porque tengo que tomar a la Adventista, Instituto Adventista. Bueno, ¿sabés que va a haber paro del transporte, de colectivos? Sí, me enteré hace un rato en la facultad. Me enteré, me enteré. ¿Estás estudiando en dónde? Estoy estudiando en la Sarmiento, en la IES, en el Instituto de Educación Superior de Educación Física, profesorado. ¿Tomás colectivos muchos? Eh, sí, todos los días, para venir a la facu y para salir de la facu. ¿Qué vas a hacer mañana? Y veré si voy a venir caminando o si logro encontrar alguna manera de venir. ¿Te queda muy lejos la facultad de tu casa? Sí, más o menos. Yo vivo por el Chango Má, así que sí. Dentro de todo me queda lejos la facu para venir hasta el centro. ¿Qué línea tomás? El 5 o el 1. Y ahora esperando, ¿no es cierto? Sí, ahora esperando a ver si aparece el 5, si me vuelvo a casa. ¿De qué manera? Te enteraste, decías que recién. Sí, recién. Pasa que tenemos un grupo de la facultad ahí y mandaron que viva para de cole y dije... Pero bueno, ya fue, son cosas que pasan. Gracias. 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 Gracias.